Oh Señor, inclina tu oído a mi voz, que alabanzas brotan de mi corazón, porque tú eres bueno, precioso para mí, porque me salvaste y moriste por mí. Oh Señor, inclina tu oído a mi voz, que quiero alabarte por todo tu amor. Por lo que me has dado en Cristo Jesús, porque me has salvado y me has dado tu luz. Oh Señor, estoy maravillado, desde que te conocí, estoy pensando en ti. Oh Jesús, estoy maravillado, mi vida era un desierto, y hoy florece por ti. Oh Señor, esto es maravilloso, hoy me siento tan dichoso, porque vives tú en mí. Oh Señor, inclina tu oído a mi voz, que quiero alabarte por todo tu amor. Oh Señor, por lo que me has dado en Cristo Jesús, porque me has salvado y me has dado tu luz. Oh Señor, estoy maravillado, mi vida era un desierto, y hoy florece por ti. Oh Señor, esto es maravilloso, hoy me siento tan dichoso, porque vives tú en mí. Oh Señor, esto es maravilloso, hoy me siento tan dichoso, porque vives tú en mí. Oh Señor, aquí me siento tan dichoso, como lo me siento tan dichoso, porque vives tú en ti. Gracias por ver el video